Música Y fue cierto que se acerque el día Música Que baja a la cima de la gloria Que cuando hagamos el amor hacemos historia Noche tras noche es un capítulo distinto Mujer errótica Que al despertar continuamos nuestra locura Bajo el sudor que nos arropa nuestra furia Esa mujer ha llenado mi nación Música Una mujer como tú es la que quiero yo Una mujer como tú la he buscado toda una vida Una mujer como tú es la que quiero yo Tienes todito lo bello que Dios hizo lindo En una mujer Una mujer como tú es la que quiero yo Ando buscando cariño y pura felicidad Una mujer como tú es la que quiero yo Ay, tanto que la quiero que me desespero Si no hacemos el amor Música 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 Una mujer como tú es la que quiero yo Amarcaré tu cuerpo cuando es de loco Ven y dame tu amor Música 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 Música